Luis Antonio Martínez, director del Banco de Alimentos del Estado de Zacatecas, cuenta de los planes de expansión de este espacio para poder ofrecer los insumos alimenticios a una mayor cantidad de personas en la entidad que se encuentran en una situación de riesgo y vulnerabilidad. Tenemos inclusive los proyectos para una nueva bodega, con el fin de poder alcanzar precisamente estas donaciones tan fuertes. HIV concretamente es la compañía o la cadena de tiendas de Estados Unidos que manda furgones de ferrocarril con alimento para los bancos, concretamente que están certificados. Últimamente ha habido muchos bancos nuevos que ya tienen todas las condiciones requeridas para esto, pero nosotros tenemos prácticamente 20 años y seguimos en ese banco. El Banco de Alimentos refirió a las autoridades, ha servido de experiencia y ejemplo para crear centros similares en otros estados como el estado vecino de Durango. Específicamente la bodega y sus oficinas están ahí. Entonces, vuelvo a repetir, son 11 los municipios atendidos actualmente, 20.482 beneficiarios, 4.382 familias atendidas, 50 donadores locales y 12 donadores nacionales. Si bien es cierto que los donadores nacionales nos entregan a nosotros bastante, bastante alimento, tanto lácteo como congelado y tenemos nosotros afortunadamente cuartos fríos que son mil metros cúbicos de refrigeración los que tenemos ahí y eso nos da abastecimiento para poder atender nosotros las necesidades propias de las exigencias. Con imágenes de Brian Rostro reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.